Bueno, no sé cuáles de ustedes estuvieron el año pasado por acá, pero presentamos técnicas analíticas para extracción de entidades en texto, teoría de gráficas para análisis de vínculos, temas relacionados con seguridad nacional, fraude, prevención del lavado de dinero, relacionado principalmente con banca y seguridad pública. Durante el último año nosotros en Root hemos seguido evolucionando la práctica de analítica. En el último año seguramente hayan escuchado y en estas pláticas varias veces IoT, Internet of Everything, Internet of Things, Big Data, Advanced Analytics. Lo que nosotros hicimos fue conjuntar la práctica que ya teníamos de descubrimiento de patrones con temas de Cyber Intelligence. Lo que hemos hecho en los últimos dos años, dos años y medio, tal vez tres años, son temas de inteligencia, inteligencia de datos aplicada a seguridad. El salto natural es aplicar estas técnicas analíticas y muchas de las cosas que hemos aprendido en temas de ciberespacio o ciberinteligencia. Probablemente el sector donde más se pueda aplicar temas de analítica y Big Data al mismo tiempo es justamente ciberinteligencia. ¿Por qué? Porque cada dispositivo que está conectado a la red genera decenas de miles de eventos por segundo y tú puedes utilizar todos esos eventos para hacer analítica y descubrir patrones. Es una frase que nos ayudó aquí el buen Ulises que es fanático de Sherlock Holmes. The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes. Esto es importante. La información que necesitamos está enfrente de nosotros. El tema es que no está en la forma que nosotros la necesitamos. ¿Qué es inteligencia? Podemos evidentemente con un par de cervezas en la mesa o varias botellas de vino estar durante 24 horas discutiendo qué es inteligencia y qué es ciberinteligencia. Pero para no meternos en muchos rollos estuvimos pensando y poniéndonos de acuerdo y más o menos espero que estén de acuerdo conmigo más o menos definiciones muy puristas. Para nosotros inteligencia aplicada en datos, no inteligencia cognitiva, sino inteligencia aplicada en datos, inteligencia aplicada en eventos. Pues es generar conocimiento a partir de información que le llamaremos cruda y aplicación de lógica. Si yo tengo datos o información enfrente de mí aplico lógica y conocimiento y genero conocimiento que no está ahí. Un ejemplo vamos a poner un baseline. Si yo tengo un dato en la base de datos que es una fecha yo tengo una fecha. Eso es información. Yo sé que esta cosa es una fecha. Si yo sé que esta fecha está asociada a una persona entonces tengo la persona y tengo una fecha pues yo puedo empezar a pensar que esa fecha probablemente es su fecha de nacimiento y entonces ya tengo conocimiento que no está en el dato. En la base de datos no está fecha de nacimiento. En la base de datos está una fecha. Entonces, si yo genero el conocimiento que esta es una fecha de nacimiento asociada a una persona entonces estoy generando información que no está en el dato. O sea, en una fecha no está en una fecha sola en la base de datos no está que es una fecha de nacimiento y menos está que está asociada a Rodrigo. Entonces, ahí ya estamos aplicando inteligencia. Si yo tengo dos individuos en una base de datos tengo dos datos pero si yo sé por el comportamiento de estos individuos que son amigos o que son amantes entonces yo estoy generando un dato adicional que es individuo 1 o individuo 2 están relacionados a través de una relación de una relación sentimental o una relación de amistades. Estoy aplicando estoy generando información esa información no está en el dato. Entonces, ¿cómo genero grandes volúmenes de conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos? Pues necesitamos primero tener esos datos. ¿Qué genera datos hoy? Todo. Absolutamente todo. Y ya no vamos a mencionar otra vez de IoT, Internet of Things, Everything is Connected, The Human Network y todo esto. Cualquier dispositivo que tengamos hasta un refrigerador genera miles de datos por segundo. Probablemente hayan escuchado que BMW es el segundo generador de datos más importantes. El número de líneas de código dentro de uno de esos vehículos es mayor al número de código al número de líneas de código de Windows 95. El software está moviendo todo. Particularmente en una infraestructura de una empresa, una infraestructura empresarial, pues tenemos servidores, tenemos laptops, switches, routers, access points, sistemas biométricos, control de acceso, control de aire acondicionado, control de energía, elevadores. Todo eso genera datos. ¿Qué podemos hacer con todos esos datos? Nuestra práctica es un tanto sencilla. O sea, no nos, los proyectos los atacamos en general de la misma forma. Es, adquirimos los datos, necesitamos los sensores. Eso en general no es ámbito del data scientist o el data architect o el ingeniero software. Los sensores son ámbito del hardware. Podemos tener sensores de humedad en un plantillo de lotes y esos sensores de humedad nos dan información. Necesitamos adquirir el dato. Nosotros arrancamos cuando existe datos. Ahí arrancamos. Necesitamos organizar y estructurar estos datos. Si esos datos, todos sabemos, crap in, crap out. Si esos datos no tienen estructura, si no están ordenados, no podemos hacer absolutamente nada. Para aplicar prácticamente cualquier proceso analítico, tenemos que identificar datos, tipos de datos y sus relaciones. Entonces, los estructuramos. Ahora, el tema está en analizarlos. ¿Cómo podemos analizar los datos? Para generar información. Podemos analizar los datos de manera visual, podemos analizar los datos a través de machine learning, podemos analizar los datos a través de inferencias, hipótesis. Hay una multitud de técnicas. El problema es que cuando tenemos un volumen muy grande de datos, nuestra capacidad cada vez se ve más disminuida. Entre más datos tengamos, nuestra capacidad de análisis, si no tenemos las herramientas correctas, es menor. Por eso, muchas organizaciones desechan la mayoría de los datos que generan. Son irrelevantes. La pregunta es, muchos de esos datos que parecen irrelevantes, podemos usarlos para descubrir cosas de interés. Primero adquirimos los datos, luego los tenemos que fusionar, los fusionamos, o sea, los tenemos todos en un mismo lugar. Si no tenemos todos los datos en un mismo lugar, pues no podemos hacer el number crunching, no podemos hacerle procesamiento. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Y entre más datos tengamos en el mismo lugar, claro, podemos pensar en que pueden haber bases de datos distribuidas y todo esto, pero básicamente es tenerlos de una manera que los podamos ver todos al mismo tiempo. Aplicamos reglas sencillas o complejas, eso nos da un proceso de análisis, podemos visualizar y eso nos va a ayudar a generar conocimiento. Básicamente, para nosotros es data, información, conocimiento. Nuestra práctica de hace año y medio con ayuda de herramientas de algunos fabricantes, particularmente IBM, es armar una plataforma de ciberinteligencia, una plataforma que pueda hacer cosas que hoy en día no podemos hacer con las plataformas que tenemos normalmente. Para la gente que sabe un poco de, y vamos a hablar de una de esas herramientas, Curradar, para las personas que saben de infraestructura de telecomunicaciones, pues estamos pensando en una infraestructura de ciberseguridad, pues incluye routers, switches, sobre todo firewalls, IPS, correlacionadores de eventos de seguridad, sistemas que se llaman los Security Information Event Management, sistemas que jalan toda la información que está pasando por la red y hacen análisis con eso. Uno de esos componentes importantes para nuestra plataforma de ciberinteligencia es Curradar. Curradar nos permite jalar la información de todos los dispositivos. Todo dispositivo que genera información, nosotros lo podemos ingestar. Podemos ingestarlo de manera conectarnos por medio de un web service o podemos ingestarlo a través de lectura de bitácoras. Sabemos que todo genera una bitácora que hace Curradar se conecta a todas las bitácoras y aplica reglas. Bitácoras que no solamente se limitan cuando la gente escucha hablar de sistemas CIEM o sistemas correlacionadores de eventos, la mayoría de las personas identifican redes de datos, o sea, infraestructuras de redes, temas de Cisco, de Tricom, de Huawei, etc. Pero también todos los sistemas de software generan logs, los sistemas biométricos generan logs, los refrigeradores generan logs, los UPSs generan logs, nuestro código fuente cuando escribimos genera logs, genera bitácoras, el stack trace de Java. Todo eso no lo podemos comer. La pregunta es, por ejemplo, ¿está relacionado un stack trace de un sistema Java, un error en un sistema Java? ¿Está relacionado con una penetración de un switch? Esa pregunta va a ser muy difícil que alguien la conteste. Espero que estén de acuerdo conmigo. Van a tardar mucho tiempo haciéndolo. Si el switch se cae, se cae el sistema y muchas veces a donde llegan los administradores de sistemas CIEM se cayó la red y eso ocasionó un error en el software. Pero tú sabes si esa penetración en ese switch está relacionada específicamente con un error en el código, de alguna manera. ¿Un error en un query de base de datos o un borrado de un registro está relacionado con un acceso biométrico en el edificio o con mi tarjeta de proximidad? Probablemente. Si yo quiero robar información o hacer una penetración en una empresa, primero tengo que entrar a la empresa ya sea virtualmente o físicamente. Yo puedo entrar, tal vez use mi tarjeta de proximidad, entrar al edificio, subir por el elevador, me vio una cámara de vigilancia, volví a pasar mi tarjeta, entré al datacenter, puse mi número o entré a mi computadora, hice un login como usuario, mi computadora pasó por el switch de acceso, el switch de distribución, el switch de core, pasó por el firewall, de alguna manera hice una conexión, entré a la base de datos, hice un erase, borré la bitácora y me fui del edificio. ¿Cómo está todo? Y al día siguiente dicen se borraron los datos, ups, ¿quién habrá sido? ¿Quién sabe? Pero si nosotros analizamos todo la secuencia de eventos de accesos al edificio hora del día, accesos a computadoras, podemos saber que tal vez ese evento estuvo relacionado, tal vez que yo entrara al edificio estuvo relacionado con una pérdida de información o un robo de información. Entonces, básicamente ocurre dar en nuestro repositorio de fusión de información, ahí metemos toda la información que se genera de donde sea. Y básicamente es ilimitado, crece linealmente, lo que hacemos es leer bitácoras y conectarnos por medio de web services a los eventos de cualquier dispositivo de TI o cibernético que exista a nuestro alcance. Agarramos reglas y gestamos la data y podemos generar información que no teníamos antes. Particularmente, Curradar out of the box viene con una serie de reglas, algunas básicas, otras mucho más complejas de vulnerabilidades conocidas. Desde SQL Injection, URL Rewriting, puertos que están abiertos que no deberían estar abiertos, accesos a horas del día que no deberían estar, parches que no están aplicados, passwords que están puestos por default. Las reglas que podemos aplicar instantáneamente en una instalación son más de 600 reglas de seguridad. ese número de reglas va a ser muy difícil que un sistema o que un experto en security pueda atacar todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo las reglas que vienen en el firewall, yo tengo las reglas que vienen en el IPS, tengo las reglas que vienen en el CIEM, tengo las reglas que vienen en el antivirus, pero no tengo ningún sistema que correlacione todos los eventos del antivirus con el firewall, con el IPS de manera simultánea. Entonces, tengo más de 600 reglas que puedo aplicar out of the box y además, evidentemente, puedo aplicar reglas nuevas. Algunos ejemplos pues, por ejemplo, pues tengo un buffer overflow en un script de Python. ¿Es una vulnerabilidad? Sí, sí es una vulnerabilidad. Desde el punto de vista que lo vean. Tengo una información que está saliendo desde una computadora, tengo acceso abierto, hay una base de datos que está abierta. Lo que hago es hacer un dashboard, tenemos un dashboard, lo vamos a ver en vivo, tenemos un dashboard de todas las vulnerabilidades y todos los ataques que están ocurriendo a mi infraestructura. Todo lo que yo pueda leer, otra vez, todos los logs que yo pueda leer y todos los dispositivos a los que me pueda conectar, los correlaciono con reglas ya conocidas más reglas custom made y entonces genero un dashboard de ataques y vulnerabilidades. y la cosa se ve más o menos así. Ahorita lo vamos a ver en vivo. Entonces, esto por ejemplo nos dice, esto tiene apuntador láser, no lo van a ver, pero alguna de estas burbujas dice, actividad potencial de botnets detectada, 682 eventos hoy. Lo que van a ver es de una red conocida, ingestamos los eventos, bueno, una red de una cierta organización, ingestamos los eventos y vamos a ver ahorita la herramienta en vivo. Podemos ver los eventos en la parte de abajo, los eventos considerados agresivos o tóxicos o ataques a lo largo del día y podemos ver el tipo de ataques, la frecuencia y la agresividad del ataque o la importancia del ataque. Podemos también ver, esto lo vamos a ver en vivo, ¿no? Sí. Bueno, esto lo vamos a ver ahorita. Podemos ver qué información estamos intercambiando con otras organizaciones, con qué frecuencia, con qué ancho de banda, con qué países y podemos eventualmente, ahorita lo van a ver, saber si esa organización representa un ataque a nosotros. Si nosotros nos estamos conectando a un sitio web de Ucrania, esto por sí mismo no es una vulnerabilidad, pero si el sitio web de Ucrania es un ofensor conocido o un spammer conocido o un generador de Trojans o malware conocido, yo no quiero que mi organización se esté conectando al sitio web, claramente. Y todo eso lo podemos llevar a un gráfico de vínculos en el cual podemos relacionar todos los eventos de manera visual. La visualización es un aspecto muy importante para nosotros. Ya bien sabemos que el ser humano está diseñado para sobrevivir principalmente a través de la vista y estamos diseñados para detectar patrones visuales. Una computadora puede requerir muchos ciclos de cómputo para detectar un patrón muy sencillo, nosotros lo detectamos de volada. Entonces, para nosotros el tema de visualización de la información es un tema muy importante más que el tema de aplicación de reglas. Esto que se puede ver que es una red compleja de interacciones, nosotros podemos empezar a identificar muy rápido patrones que son anómalos y que no deberían de estar sucediendo. Si eso lo queremos hacer a través de queries o de reglas básicas, no vamos a llegar al resultado. Lo hemos visto muchas veces, un análisis de un patrón visual de este tipo puede llegar a conclusiones en términos de horas en lo que a usuarios les ha tomado semanas o a veces seis meses en llegar a esa misma conclusión. Estos son algunos otros ejemplos, podemos saber qué es lo que está pasando, cómo está pasando, desde dónde es agresivo o no es agresivo, nos interesa, queremos mitigarlo o no queremos mitigarlo y vamos a verlo en vivo. Por atrás estamos haciendo cálculos con cientos de miles de records, nuestros volúmenes usuales en estos temas arrancan en los mil millones de registros, o sea, volúmenes para nosotros que ya se empiezan a poner interesantes son cinco mil millones de registros, seis mil millones de registros, doce mil millones de registros, ya esos son volúmenes interesantes donde ya nos emocionamos y decimos aquí podemos encontrar muchas cosas. Voy a pasar rápido por el dashboard, aquí podemos ver vulnerabilidades, podemos ver número de vulnerabilidades, cuál es su, no se ve bien, ¿verdad? Es la resolución. Bueno, créanme que aquí estamos viendo vulnerabilidades, el color representa la importancia de la vulnerabilidad, podemos pasar a, es que si no se ve, corriendo right now. Esto está, estamos aplicando las reglas constantemente sobre todo el volumen de datos, las 600 reglas o las 1500 reglas que programemos se están aplicando online todo el tiempo. Podemos pasar a una ofensa y de ahí pasamos a, no, pásate a, no, a las burbujas. Si nosotros hacemos el análisis de un cierto número de ofensas, otra vez, esto es en tiempo real, vemos que as we speak estamos teniendo 42 incidentes de ataques, cada ataque dura en promedio un minuto y particularmente tenemos 971 eventos que consideramos verdes, no está pasando nada, no hay problema, no son tan importantes. Estamos teniendo 990 potential botnet activities, estamos teniendo 647 anomalías relacionadas con posibles honeypots dentro de la organización, para los que manejan el tema de seguridad, honeypots es una trampa que yo pongo dentro de mi organización para que la ataquen y entonces me doy cuenta del ataque, pero realmente no me importa si la penetran o no. Entonces, tenemos 647 eventos de ataque a honeypots, que está bien, que los ataquen, por eso son honeypots, y principalmente las rojas son botnets. Entonces, tenemos una red infectada de botnets, vamos a analizar una de ellas, y decimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Tenemos botnets. Aquí el número de eventos, estamos escuchando en tiempo real todos los eventos de todos los dispositivos y sistemas de una organización muy grande en tiempo real. Eso está ocurriendo todo el tiempo. ¿No? La que quieras. Entonces, cuando yo me voy a bajar, no sé si alcanzan a ver, lo que está diciendo esto es, esto es México, yo tengo, ¿puedes hacerle sube aquí? Yo estoy teniendo información que estoy mandando a Estados Unidos, también la estoy mandando a Sudamérica, la estoy mandando a Europa, pero esa información relacionada con, o sea, la frecuencia y el ancho de banda de esa información me dice que es una, es información anómala. Yo no tendría por qué estar mandando esa cantidad de información a esos lugares con esa frecuencia. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un caso que vimos recientemente. Abajo, puedes poner, no se ven las IPs, ¿verdad? No lo alcanzas. No lo alcanzas, qué lástima. Puedo yo también ver, ¿no tiene scroll? Sube el scroll, a ver si puedes, no. No te deja. No. La resolución no nos va a dejar. Bueno, la resolución no nos va a dejar, pero tengo también una visualización abajo que me indica qué IP está transmitiendo esa información a través de qué puertos está llegando, a qué puertos está llegando a sus destinos, qué IPs destinos son y podemos tener una calificación del nivel de riesgo de esos destinos. Ahora, nos vamos a conectar a la nube de algo que seguramente han escuchado nombrar que se llama Watson. Watson es una nube de inteligencia artificial muy poderosa que lo que hace es razonar con base en lo que ve. Watson no lo programas, Watson aprende. Aprende lo que ve. Entonces, le vamos a pedir a la nube Watson de IBM que analice todos estos eventos de ataque y nos diga qué puede inferir. Entonces, puedes arrancar a Watson, Ulises. Vamos a escoger esa IP que está generando esos eventos. Vamos a decirle a la nube de Watson, vamos a preguntarle a Watson qué nos puede decir. ¿Quítalo de los Key Insights? Watson nos dice, Watson evalúa tres ejes que es credibility, es importancia, es reputación y es credibilidad. ¿Vale? Este evento qué impacto reputacional nos puede causar y qué tan probable es que esto sea realmente una actividad ofensiva. ¿Cómo es la visualización? Lo que va a hacer la nube de Watson como yo sé lo que pasa dentro de mi organización, pero no sé lo que pasa afuera de mi organización. Entonces, esos requests que estoy mandando hacia afuera, a dónde están llegando, yo no tengo info de eso. Si acaso puedo controlar y a veces ni siquiera puedo controlar lo que está pasando adentro o me cuesta mucho trabajo, menos voy a tener conocimiento de lo que está pasando afuera. Entonces, esto que estamos viendo es todo lo que Watson considera que son IPs relevantes a ese acto ofensivo o ese acto tóxico de la organización. Como es mucho, vamos a aplicar algunos filtros y vamos a decirle a Watson que nos diga cuáles de esos considera los más importantes, cuáles de esas relaciones considera las más importantes. Todas estas IPs, y digo nada más para que veamos qué estamos viendo, esta de aquí amarilla es una IP de mi organización, toda esta es una red de la organización que estoy analizando, todo lo demás son IPs y organizaciones fuera de mis fronteras, pero es ahí donde nos atoran. ¿Le puedes quitar el Key Insights? Si nosotros hacemos un filtrado por los eventos que realmente nos importan, en rojo, puedes poner el zoom, Uli, porque no se va a ver. Más, 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 más. Ahí. Nosotros tenemos en la parte de arriba nuestra organización y tenemos dos IPs dentro de nuestra organización, una es la que está acá arriba y otra es esta, que es las IPs a través de las cuales están saliendo esta actividad Botnets. Lo que es rojo es considerado ofensivo y es considerado tóxico. ¿Cómo sabemos que es tóxico? Es una mezcla entre inteligencia artificial de acuerdo al patrón de comportamiento más listas negras provenientes de asociaciones mundiales y reportes de compañías de antivirus. Lo que está haciendo Watson es cruzar toda la información de mi organización con toda la información de las redes cercanas a nosotros, con toda la información de empresas que son autoridad en temas de seguridad y además está aplicando inteligencia artificial para ver qué patrón podría ser anómalo. Lo que nosotros identificamos aquí es una IP de un usuario que es el que está sacando el Botnet. Seleccionamos la IP y entonces nos vamos ya que Watson nos ayudó a saber qué IP y con qué otras IP está relacionada que pudieran ser potencial actividad negativa. Nos llevamos esta IP hacia otra herramienta de análisis visual que se llama I2. ¿Me puede lanzar? ¿Está bien? y entonces es donde entra algo que nosotros hemos visto a través de una década de trabajar en temas de seguridad nacional y seguridad pública. No importa la máquina que tengas, como dicen por ahí, a machine is better than a human but nobody is better than a human with a machine. entonces lo que nosotros hacemos es poner esa información relevante, o sea, es un filtro adicional y entonces es donde metemos al analista de seguridad. El analista de seguridad está entrenado porque Watson no conoce nuestra organización y el sysadmin tampoco conoce a nuestros empleados, pero el analista de seguridad que es interno sí los conoce y sí conoce cómo opera la organización. En este caso tenemos que sí, busca la IP rápido. Entonces nosotros agarramos esa IP sugerida por Watson, la metemos en la herramienta en nuestra plataforma de inteligencia que ahí están todos los eventos que ocurren en nuestra ciberinfraestructura y tenemos la IP que es la más probable que sea la ofensora, la que genera ofensas. ¿Lo puedes expandir? Ya vamos a acabar porque ya están presionados con el tiempo, pero entonces todos estos eventos todos estos eventos son la visualización que habíamos visto. Este es el usuario, ¿no? Sí, es el usuario en la red. El usuario se está el usuario dueño de la IP porque eso sí lo sabemos nosotros que esa IP tiene un usuario es una computadora es una PC el usuario que está hasta arriba se está conectando a una computadora dentro de nuestra red que es la que está en el centro del clúster. Aquí hay una computadora dentro de la red que curiosamente es la computadora del administrador es un servidor de administración. Ese está dentro de la red administrador. Pero a través de la red de vínculos vemos en el círculo que está aquí arriba hasta acá arriba vemos que este usuario tiene acceso a la red usuarios. No se debería estar conectando a la red administrador porque la red administrador pertenece a otra VLAN o Virtual LAN. Esas dos redes no se deberían estar comunicando. ¿Cómo demonios este usuario se está comunicando con la red del administrador? Le aplicamos un filtro y le pedimos que nos seleccione todos los protocolos Secure Socket Layer o Secure Shell SSH para ver cómo se está conectando. Y nos damos cuenta que se está conectando a la computadora del administrador a través de SSH. Entonces, peor tantito. Es un usuario que se está conectando por SSH es un usuario de la red de usuarios que se está conectando por SSH a la computadora del administrador que está en otra VLAN y a través de SSH eso quiere decir que está accediendo directamente al sistema. Ahora, esa computadora ¿tienes por ahí la base de datos? Sí, la voy a expandir. Expandimos la computadora del administrador y nos damos cuenta que ese servidor tiene acceso al servidor de correo electrónico que tiene una base de datos. Esa base de datos del correo electrónico principalmente tiene correos electrónicos. Entonces, otra vez, tenemos un usuario de la red de usuarios que se está conectando a una computadora del administrador desde otra VLAN que no debería tener a través de SSH y está accediendo al servidor de correo electrónico o podría estar accediendo al servidor de correo electrónico todavía no lo sé. Si yo expando la computadora del administrador que es esta ¿dónde está Italia? No lo veo. Es que no tiene resolución suficiente. Esa es la computadora. Este es el servidor y esta es la de administración. ¿Y dónde está Italia? Italia está aquí. Esa es la que acaba de aparecer. Es que no se ve acá. Esta computadora que está acá arriba es una computadora que está en Italia. ¿Y le puedes dar sum out, Uli? Es que no se ve. Este es rojo, pero... Ah, este está mejor. Sí, ya voy a acabar, pero sí. Gracias. Los verdes jalan muy bien en esto. Puede ser. Entonces, a ver, ahí déjalo, Uli, por favor. Este usuario que está en la red de usuarios se conecta a una computadora de administrador que está en la red de administración que tiene acceso al servidor de correo electrónico y además se conecta con una computadora que está en Italia, con una IP que está en Italia. ¿Sale? Y curiosamente vemos que desde esa IP que está en Italia estamos recibiendo correos electrónicos a nuestra organización que eso no sería tan raro. Lo que nosotros descubrimos, ¿puedes pintar en verde los IPs de nuestra organización? Lo que nosotros descubrimos es que todo lo que está en verde son IPs, son usuarios y son correos electrónicos que existen. Es decir, el servidor que está en Italia está mandando correos electrónicos a todos y cada uno de los usuarios de nuestra organización. Si le enviara correos electrónicos al 10% de nuestra organización, pues es un spammer normal. Pero, ¿cómo demonios alguien en Italia conoce el 100% de los correos de nuestra empresa? 1,500 correos, 2,500 correos y 5,000 correos. Entonces, lo que podemos deducir es que esa persona que es un usuario penetró la computadora del administrador probablemente con ayuda de él porque si no, no podría hacer una conexión SSH y además las VLANs se tocan. Entonces, esto también es anómalo y se roba la base de datos de correos electrónicos, se la vende a un grupo que está en Europa y el grupo que está en Europa se pone a spammer a la organización y satura su red. Esto no lo hubiéramos podido saber si nada más aplicamos reglas básicas, si no tenemos acceso a la información de las IPs fuera de nuestra organización, si no tenemos todo el volumen de datos, tampoco lo podemos saber y si vemos tablas de Excel y bases de datos gigantescas tampoco lo podríamos saber. Lo que acabamos de ver ahora es algo que hacemos todos los días y ayudamos a instituciones financieras y de gobierno a ver este tipo de amenazas y saber la mayoría de las veces lamentablemente es hacer el análisis del modus operandi que pasó cuando tuvimos un evento de penetración. Esto es una combinación entre inteligencia artificial, visualización avanzada, modelos analíticos y de teoría de gráficas y al final el poder del analista. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, todo esto es solo la punta del iceberg de lo que nosotros le llamamos nuestra plataforma de ciberinteligencia. Y creo que ahí estamos. Listo. Y ahí, hasta ahí fue la presentación. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Levanten la mano y yo me acerco a darles el micrófono. Para estos monitoreos conjugan software y hardware o cómo es la instalación de... Perdón, otra vez. Para este tipo de monitoreo conjugan software y hardware o cómo es la instalación. Es software y hardware. El producto es software y lo montamos sobre un servidor que ya está dimensionado para tu tamaño. Entonces, al final, prácticamente se lo puedes ver como un appliance. O sea, llegamos con un servidor dimensionado para tu número de eventos. Esto se puede licenciar por throughput, o sea, por ancho de banda o por número de eventos. Entonces, si tú tienes 10 millones de eventos por mes, entonces, eso nos da un tamaño servidor. O si tienes cierto throughput por día, eso nos da un tamaño servidor. Entonces, todo lo que nos podamos comer con eso. Podemos cascadear software y podemos cascadear equipo de cómputo de manera que realmente no tiene el límite de lo que podemos escuchar y procesar. Si tú tuvieras un país, podemos conectar y cascadear N cantidad de estos appliances y fusionar información. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Watson, ya es un nombre muy común en muchos productos de IBM, creo que han abusado del nombre. Watson, la primera vez que lo oí fue en aquel juego de Jopardy. La siguiente vez fue en una demo en donde estaba sirviendo para diagnosticar cáncer con información que incluso relasaba a los médicos en Estados Unidos y no había visto esta aplicación para la ciberseguridad. Sé que tienen que entrenarse Watson para que pueda hacer este tipo de hallazgos. ¿En qué consiste aquí el entrenamiento para Watson? Todos los Watson que mencionaste es el mismo Watson. Watson realmente va a sonar así como de Terminator pero Watson es una inteligencia artificial que está en la nube. Entonces, puede hacer cualquier cantidad de cosas porque lo que es es una inteligencia artificial. Si tú la entrenas con información de cáncer, de pacientes de cáncer puede predecir y hacer inferencias sobre pronósticos y tratamientos. Si tú la cargas con información financiera puede hacer inferencias y pronósticos con temas de fraude, lavado de dinero, evasión, etc. En este caso lo que hace Watson es escuchar tu red. La tienes que entrenar. Tú le tienes que decir a Watson que tiene que escuchar tu red una cierta cantidad de tiempo y tus IPs tú le mandas tu información. Él es Watson escucha, infiere y entonces te da recomendaciones de las amenazas potenciales. Básicamente le tienes que abrir los eventos de tu red. Eso puede ser un tema para algunos clientes. Pero finalmente ya la mayoría de los clientes y la mayoría de las organizaciones tienen su correo electrónico en la nube. Entonces, realmente ya mandar los eventos de un switch o un router es un paso no tan complicado. Le mandas toda la información de tu red y de tus dispositivos y Watson hace inferencias. Se tarda, pero se entrena solo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas tardes. Dos preguntas. ¿Cuántos analistas, hay alguna como métrica que diga, sabes qué, me queda clarísimo que es el, aquí el componente humano que es el analista de seguridad es clave, para poder manejar una herramienta de este estilo. Pero hay como una métrica que diga, sabes qué, de tal organización, tantas PCs, tantos servidores, etcétera, en promedio se lleva tantos analistas y dos, me queda muy claro que las fuentes de datos de las botnets y todo esto, digo, obviamente es un tema comercial de IBM, pero ¿hay alguna fuente abierta que también tenga este tema de reputación y pueda ser integrada en una herramienta como esta? Sí, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, ¿hay una métrica respecto al número de analistas? La verdad es que no hemos visto una métrica respecto al número de analistas, tenemos, hemos visto algunos clientes chicos que tienen 40 analistas viendo Excel's, o sea, ya no me les falta tener un abaco, tenemos organizaciones muy grandes, o sea, estamos hablando de los top five bancos de México que pueden tener cinco analistas. Con las herramientas correctas, cinco analistas pueden hacer mucho más que 100 analistas con Excel. Lo que nosotros les decimos a nuestros clientes es, no importa que tengas y cómo lo tengas, con cuántos analistas quieres empezar y a esos analistas les vamos a dar el conjunto completo de herramientas. Es lo que le llamamos un área de inteligencia from scratch. O sea, tú no tienes nada, tienes cinco sillas vacías y cinco computadoras, nosotros llegamos con las herramientas software, hardware, training, mentoring y todo el know-how y te dejamos un área de inteligencia entrenada con base en lo que nosotros hemos visto de otros clientes. Entonces, en unos cuatro o cinco meses podemos tener un área de inteligencia de cinco personas con el conocimiento atrás de diez años de análisis del sector bancario o del sector seguridad nacional. Así que realmente puedes empezar de cualquier tamaño. Respecto a tu segunda pregunta, ¿hay alguna herramienta abierta que tenga listas de reputación? Sí, sí las hay. Como siempre en el mundo open source versus el mundo propietario, pues sí, veme lo que hace es pagar dinero a empresas de seguridad tipo Kaspersky y McAfee, etcétera, que se comparten información de manera que la información está enriquecida. Entonces, veo un poco complicado que la riqueza de la información en el mundo open source sea tan grande como información de empresas especializadas, a pesar de que nosotros somos una empresa muy open source. O sea, ahorita estamos presentando un producto de IBM, desarrollar esto no lo vamos a poder hacer open source, a menos que tengamos una inyección de 15 millones de dólares de venture capital, pero lo que puedes hacer es montar infraestructura open source y de todas maneras acceder a la nube de Watson. O sea, hay muchos in between. No tienes que tener todo el músculo de la plataforma completa. Tú puedes tener algunas herramientas y finalmente nada más te puedes enlazar a la nube o puedes utilizar las reglas de curradar y enlazarte a tus propias listas de reputación. Hay muchos puntos medios. Hola, buenas tardes. ¿Cómo funcionaría esta solución para empresas que son más móviles, donde se hace mucho home office, donde toda la operación está muy remoto? ¿Cómo funcionaría y cómo funcionaría? Pues exactamente igual. Si tú tienes gente que hace home office, pues con más razón tienes que proteger las comunicaciones entre la casa y la organización. Si tú tienes empresa que hace home office, pues lo que uno esperaría es que la computadora del empleado tuviera una VPN, que los discos duros estuvieran cifrados, que tuvieras una Wi-Fi, por ejemplo, Wi-Fi en la nube tipo Meraki, que tus aplicaciones estuvieran en la nube. Y si eres un empleado todavía más móvil, que tal vez estás en la calle y tienes dispositivos móviles, entonces tienes que hacer uso de una solución de mobile device management, por ejemplo, que transmita y que te permita tener una VPN entre tu dispositivo móvil y la organización. Pero finalmente, aunque tengas empleados home office o móviles para fines de la infraestructura cibernética de tu empresa, están en tu empresa. O sea, tú los tienes identificados. No debes de tener a una persona con información confidencial o conexiones a bases de datos por canales abiertos, dispositivos no protegidos, computadoras no cifradas o vulnerables a virus. Entonces, es lo mismo. Nada más manda los endpoints afuera de las fronteras físicas, pero tus fronteras lógicas siguen siendo las mismas. ¿Si es posible detectar el origen de cualquier ataque aunque estén enmascarados atrás de una VPN? Si los ataques están enmascarados, pues no necesariamente vas a saber qué traen. Lo que sí vas a saber es que su comportamiento en frecuencia ancho de banda y ubicación es anómalo. Entonces, realmente si te están atacando, sí da información saber qué trae el ataque, pero finalmente si yo estoy recibiendo una cantidad de requests muy alta, 60 mil requests por segundo a mi firewall desde una IP de Ucrania, pues me vale el gorro lo que tenga. Aunque vengan enmascarados, yo tapo esa conexión. Lo que está cifrado, pues no lo puedes ver. Eso todo el mundo lo sabemos. Pero lo que tú quieres hacer es proteger tu frontera, proteger a tu organización. Entonces, no necesariamente tienes que ver lo que trae el ataque. Con que te lo marquen como agresivo o tóxico, eso ya pones atención en qué está pasando. no.